Hola, ¿cómo están? Quiero sumarme con este video a la celebración por los 20 años del equipo de educación a distancia de la Universidad Nacional de La Plata, estos jóvenes 20 años, porque bueno, como dicen por ahí, 20 años no es nada. Sin embargo, y a pesar de la juventud, del trayecto de educación a distancia en la UNLP, quiero decir que claramente han logrado darle una textura interesante y profunda a una dinámica educativa que se nutre de avances tecnológicos cada vez más acelerados, ¿no? Y esto, per se, constituye un desafío, puesto que esos avances tensionan de manera permanente y condicionan también de manera permanente nuestras maneras de enseñar o de pensar en líneas generales lo que significa educar a través o en la distancia, ¿no? A la distancia. Pero además quiero no solo saludar y celebrar con ustedes este momento, sino también agradecerles profundamente a todo el equipo de educación a distancia que me han acompañado en mi gestión en la Prosecretaría de Postgrado desde hace cinco años y fundamentalmente lo hicieron de manera excelente durante el peor momento de nuestras vidas institucionales, pero también de nuestra vida en general, que fue la pandemia, ¿no? Creo que en esos momentos de crisis es donde se ven las potencialidades y las capacidades de un equipo de gestión. En ese momento se vio y quiero, aprovecho esta ocasión para agradecérselos. Un beso muy grande y que sigan los festejos.